Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Ignacio Geraldino ya tendría nuevo club fuera de la Liga MX. El delantero chileno volverá al Atlas, donde tampoco entra en planes. El futbolista chileno del conjunto del Santos Laguna, Ignacio Geraldino, tiene un pie y medio fuera del conjunto Santista y dejaría la Liga MX para la temporada 2022-23, pues ya tendría nuevo club en la Liga chilena. De acuerdo a información de César Luis Merlo, Ignacio Geraldino es la primera opción de Colo-Colo para reforzar al conjunto andino. Según apunta la fuente, no es la primera vez que Colo-Colo busca al delantero chileno y buscarán un préstamo del delantero, quien no entra en planes del Santos Laguna, ni del Atlas, dueño de su carta. Geraldino llegó a la Liga MX en 2020 para jugar con el Atlas y tras dos temporadas y media en México, anotó solo cinco goles, cuatro con Atlas y uno con Santos en 63 partidos con ambos equipos. En Chile, Geraldino ha jugado para San Felipe, Unión La Calera y Audax Italiano. Convocan a Fernando Gorriaran a la selección de Uruguay. El mediocampista Fernando Gorriaran fue convocado por la selección nacional de Uruguay para los partidos de preparación que se llevarán a cabo en el mes de junio en Estados Unidos y territorio charrúa. El conjunto sudamericano enfrentará tres duelos, frente a México, Estados Unidos y Jamaica.